El Huesca Me acuerdo que veníamos de un mal resultado en casa porque era un partido donde teníamos muchas expectativas porque manteníamos la distancia y seguíamos dependiendo de nosotros aquí en Huesca, perdimos y después era un desplazamiento muy complicado el partido de Oviedo, era un equipo muy consolidado en casa, con buenos resultados, que estaba peleando por meterse en el playoff. Contábamos con ese partido que ganar contra el Huesca, ya se palpó un poco de nerviosismo en ese partido y es verdad que al final no se sacó y como tú dices, encima el Nastic nos recortó y se apretó todo aún más y teníamos que ir a Oviedo a un campo que sabemos que siempre es difícil, un estadio encima lleno en aquella época que aprieta y bueno, pues íbamos con ese puntito de tensión que tienen esos partidos. Ahí estamos cargando para Oviedo, cargando el viaje. Hombre, a Truva, ¿qué pasa tío? Vamos a Oviedo. Autobús Pepinero a punto de partir hacia Oviedo. Cambia el paisaje, estamos en Asturias. Ahí, llega ahí. El conjunto del Nastic, aquí lo intenta Naranjo, que la coloca adentro, marca José Naranjo, minuto 37, pegadita al palo, tanto, tanto que golpeó en la madera antes de alojarse la portería de Naucet Pérez. Durante la cena teníamos dos o tres televisores para seguir el partido. Fue un partido bastante feo entre el Nastic y los Asuna, recuerdo con muy pocas ocasiones. Parecía que el partido estaba encaminado a 0-0 y me acuerdo que en minuto 80 y poco fue el gol de falta de José Naranjo, que fue igual 10 o 15 metros fuera del área y metió un golazo increíble. En ese momento se hizo un silencio en el comedor, todos por dentro. Me acuerdo que ese gol te afecta porque ya te obliga a ganar y el empate hubiera sido una situación completamente diferente. Me acuerdo perfectamente porque encima algunos hoteles que vas, por la distribución todo el mundo no puede ver la tele, pero en ese hotel en concreto estábamos en el salón, cenando y viendo el partido del Nastic, todos hablando y tal, no sé qué. Como siempre en todas las cenas y una falta de Naranjo en los últimos minutos. Se pone ahí como es la pegada, que la pegaba terrible, estaba haciendo un temporadón y metió un golazo que todo el comedor se quedó en silencio. Solo se oían el sonido de los tenedores y los platos y a algunos les sentó un poco peor. Yo vi a alguno que dejó de comer. ... ... ... Me acuerdo que entrenamos, hicimos un entrenamiento previo, que bueno, Casier sí que es verdad que preguntó, que yo me dio un broma, nos preguntó cómo estáis, y yo me acuerdo que hice un comentario así, medio de broma, que estábamos cagaos, pero ya era todo un poco la risa, yo creo que no es que estuviéramos cagados, pero sí que es verdad que tenía más presión, es normal, cuando estás peleando por el ascenso lo teníamos al alcance de la mano, y bueno, siempre es verdad que lo que dice el míster, cuando lo tienes, cuando lo estás intentando buscar, pues no piensas en nada, pero cuando ya lo tienes en tu mano, solo estás pensando en que no te lo quiten el caramelito. No me acordaba, pero luego hablando con Keiko hoy de ese entrenamiento, no sabía ni dónde era, pero luego me venía a la cabeza que fue un entrenamiento malísimo, hicimos estrategia, no salió nada, y sí, pues era muy probable que estuviéramos con el culo aprieto, como quien le dice. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, yo y alguno otro, poco más. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recibelo como si fuera fiesta de guardar, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida, granel. Tormenta, lluvia, relámpago, un granizo así. Venga, dámelo. Vale. ¿Lo mejor es? Es que me dices que lo repita y no lo sé hacer, ¿eh? Eso, ojo. Hace muchos años que no se ve eso, ¿eh? Eso no lo ha visto, ¿eh? Mágico González y tú. Vamos, ya, oye. Neymar lo hace mucho. Luego había que tirar. Tenía que acabar en gol, ¿eh? Lo hizo cuatro o cinco veces con portero y todo, y acababa en jugar por las cuadras todas las veces. Ah, sí. Y luego, claro, tenía que explicar. No, no, estaba ahí. Y luego alguien lo tenía que hacer para yo corregir. Ah, para los interiores, temerio del fútbol, gol. ¡Quince de... ¡Ay, la verdad! Una de las dos. Y yo, ¿qué no? ¿Qué hay que hacer esto? Y todo esto, pero, claro, el corregir, un go. En un campo de seis partidos, que quemaba... Mira. ¡Pum! ¡Un diez! Vamos a ver visita previa a Altatiere, ese escudo que no es el nuestro, antiguo. ¡Alguien! ¡Vamos a ver visita! ¡Vamos a ver visita, esta es la multa! Gracias. Un poquito a los inicios, porque cuando empecé a hacer el equipo y todo, yo era el creer que esto podía pasar. Yo estaba convencido de que estas situaciones, de tener estas oportunidades, podían pasar. Hace diez meses, hace diez meses. Cada vez que firmaba cualquiera de vosotros o el año pasado, cambiamos, creía que esto podía pasar, que podía ser real. Eso no lo podemos perder. Peleamos por la oportunidad. Está la oportunidad aquí. Vamos de verdad. Creer en vosotros dentro de un rato y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque sois muy buenos en todo. ¿Vale? Pero verdad, ¿eh? Es humo. ¿Vale? Para que no se os olvide. ¿Eh? Sois vosotros. ¿Vale? O sea que, con esto, ¿eh? Vamos. Te lo bypass, ¿verdad? ¿Eh? ¡Ah, habia uno que viene ebursada! Ahí viene uno, compañía. ¡ції! ¿Cómo? ¿Como pasa? ¿ provider? ¿No fue�a qué? Sí, tiene Kitab можем. ¿Qué tal examinamos? ¿Para Tirumол Fernando? Ah, había uno que viene. ¡Cuándo! ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! ¡Vale! Y yo me acuerdo que el salir a calentar y sentir el calor de tu gente, porque normalmente cuando sales fuera de casa siempre es un poco más frío, el sentir el calor de la afición, los pepineros allí desplazados a Oviedo, que la gente se haya molestado porque es un viaje muy incómodo tener que ir hasta Oviedo, y la verdad es que eso te transmite mucho y yo creo que durante el partido sentimos ese calor, ese empuje, momentos donde lo pasamos mal, porque al final en el fútbol siempre hay momentos donde lo pasan mal, pues la afición nos ayudó mucho a levantar la cabeza, a seguir afrontando el partido con madurez, como decía antes, y yo creo que fue un apoyo fundamental para que consiguiéramos sacar ese partido adelante. ¡Vamos! Yo creo que el equipo afrontó el partido con ganas de ir a por el segundo incluso, yo me acuerdo que tuvimos alguna ocasión en contra de hacernos con el 0-2 y yo creo que al final el equipo fue un fiel reflejo de toda la temporada, un equipo muy sólido, muy consistente a nivel defensivo, hicimos la ocasión que fue abrir el 0-1 y yo creo que después subimos a manejar bien el partido, y bueno, sí que es verdad que estuvimos en una ocasión importante, pero bueno, yo creo que el equipo en general estuvo muy maduro durante toda la temporada y eso fue un partido ejemplo del resto de la temporada. Y bueno, y luego de repente se da el penalti, ¿no? El famoso penalti que fue fuera, que después lo vimos, y la verdad que bueno, fueron momentos de tensión, todos sabíamos que, lo habíamos hablado creo además, que Susaeta no había fallado un penalti desde la Levines casi, y bueno, por ahí estaba Jonan, siempre metido en el partido, y nada, y cuando yo estaba, yo lo que tenía claro es que si había un rechace, que iba a ir como un avión, y Martín y yo creo que fuimos los primeros que entramos después de que la parara Jonan a la área, y si no estoy yo en esa parte y le choco a Jonan, yo creo que acaba en el corner, celebrándolo, subiéndose a la grada y volviéndose loco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo me acuerdo cuando yo era jugador aquí, cada partido que se ganaba en segunda división era una fiesta. Y el año del ascenso, cada partido ganado era una fiesta. Y ese partido, pues obviamente, como te decía, veníamos de un mal resultado, de la noche anterior que el Nastic mete en un minuto 80 una falta, y nosotros rompimos esa dinámica, ese golpe anímico, y le supimos dar la vuelta y fue todo lo contrario. Después ya era como un subidón de energía y lo afrontábamos nosotros, que eran partidos complicados. Es verdad que el Yagostera estaba descendido, pero ese momento de celebración fue muy importante, el vestuario. A gritar tan el vestuario, pues Jonan, que todo el mundo le conoce, os lo podéis imaginar, estaba colgado de los fluorescentes del vestuario, pero ahí vino el señor Toni Dovale a poner un poco de calma y nos pegó un chillido que yo creo que no había chillado en toda la temporada, y nos dijo a todos, eh, tranquilos, eh, que no hemos hecho nada todavía. Dios, todo el mundo se queda ahí mirándole como... Tenía toda la razón del mundo, pero bueno, se llevó un pequeño agucheo, una silbadita, pero asumió bien y la verdad que tenía razón, que bueno, era un momento eufórico, pero había que estar templado, que al final todavía quedaba trabajo para hacer. ¡Gracias! 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 Te metillas por ahí o qué? Tú príst много malagó. Le estoy recuperando todavía la bomba de oxígeno que me ha entrado en el campo. Por vez necesito... 피za es la de otro. ¡No os pervas, río han expulsado a miguel tío es su culpa en cinco minutos bomba de oxígeno no sé qué tal habrá hasta mis compañeros de banda esto nunca sale mal esto nunca sale mal bueno no como cinco estrellas en campo cinco estrellas de mao querido recordando viejos tiempos de calderón si tiene que repetir más tiburón el tiburón está saliendo eso es una pizza tío una pizza como dios manda a ver qué te ha pasado es que me han hecho una brechita vamos a escatológico madre tú eso vas a la base de puré chaval no se puede llamar para penalti yonanda para penalti yonanda se puede llamar ya no 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 ¡Qué oportunidad! Quizás el momento está a punto de llegar Será que tu sed ya ha empezado a destacar No importa si te has caído, vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad ¡Oportunidad!